Mami, 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 mueveme esas caderas Mami, 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 mueveme esas caderas Mami, 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 todo lo tuyo envenena Mami, 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 ella dispara, nunca erra Mami, a mí me gusta cuando usas ese switch Booking on the run, yo ya no soy parte del club Vámonos de viaje por todo el lado sur California Dream, de ese sabor es el blue Como un póker de reina No hace falta ver la sierra Enredosa como hierba Por esa razón es que tú eres mi nena Mis homies vigilan de la azotea Guachos en el barrio se preguntan quién la siembra Mis homies vigilan de la azotea Guachos en el barrio se preguntan quién la siembra Mami, 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 mueveme esas caderas Mami, 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 mueveme esas caderas Mami, 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 todo lo tuyo envenena Mami, 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 ella dispara, nunca erra Mami, déjame ponerte todo el champú Yo lo pongo, yo lo quito, yo tengo el blue De tanto humo no hace falta el clutch Brilla, 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 she's name is the sun Vuelta al mundo como un tú Siempre listo con mi cush No hace falta que enciendas la luz La oscuridad no hace nada si estás tú Sigo sucio, sigo hunde Seguimos escuchando McVin Es 1998 en el grinder Dale mami, no te agüites, sigo siendo simple Ni acostado, ni parado Yo me voy sentado con los pies estirados Solo un feed y ya estoy conectado En Cali, me llaman palacolao Mis homies vigilan de la azotea Guachos en el barrio se preguntan quién la siembra Mis homies vigilan de la azotea Guachos en el barrio se preguntan quién la siembra Mami, 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 mueveme esas caderas Mami, 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 mueveme esas caderas Mami, 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 todo lo tuyo envenena Mami, 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 ella dispara, nunca erra Mami, 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 mami envenen Mami, 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 mi şöyle Amén Gracias.